hola como están gracias por visitar nuestro canal antes de iniciar con las noticias te pedimos que nos ayudes con tu suscripción y actives la campanita para que te enteres al momento cuando subamos un nuevo vídeo deja tus comentarios comparte y dale like es de mucha ayuda para nosotros el misterio de lo ocurrido con hugo chávez qué pasó en realidad los venezolanos ignoran al día de hoy qué tipo de cáncer fulminó a hugo chávez pero si recuerdan cómo se inició la decadencia física de su presidente allá por principios de mayo de 2011 el presidente venezolano suspendió una gira por brasil ecuador y cuba por una lesión en la rodilla izquierda chávez habría dicho yo tengo una lesión vieja en una rodilla producto de los años mozos de paracaidismo béisbol y la vida de uno en el ejército tengo una vieja lesión en la rodilla que nunca llegó a mayores pero en los últimos meses vengo sintiendo molestias dolor en las rodillas que subía hacia el músculo izquierdo explicaba por aquel entonces chávez tras semanas alejado de la actividad política chávez volvió a comparecer en televisión en el programa a lo presidente pero en lugar de anunciar su recuperación explicó que el dolor persiste y que no podría reanudar sus labores cotidianas apenas dos semanas después el 10 de junio del 2011 el canciller de venezuela para ese entonces nicolás maduro moros informa desde la habana cuba que el presidente venezolano fue operado de un acceso pélvico que requirió una intervención quirúrgica de emergencia un mes después chávez volvió a comparecer en público para explicar cómo los médicos cubanos le habían extraído un tumor maligno del tamaño de una pelota de béisbol además anticipó que volvería a la isla para recibir un tratamiento de quimioterapia para tratar de contener el cáncer que padecía y del que nunca ni siquiera hoy se ofreció detalle alguno la misteriosa enfermedad de hugo chávez el 23 de septiembre de 2011 el líder venezolano vuelve a caracas y da por concluido el tratamiento confiando en su plena recuperación y en su victoria en las elecciones presidenciales del 2012 sin embargo la alegría entre los chavistas duró poco en poco tiempo después chávez anunció otra vez que nuevos exámenes médicos en la habana habían detectado la presencia de una lesión en el mismo lugar lo único que se sabía de la dolencia de chávez era que el tumor se encontraba en la zona pélvica esta circunstancia unida a la falta de información oficial disparó los rumores sobre un posible cáncer de próstata pero la repentina recaída hace pensar en numerosos casos algunos médicos venezolanos que sus colegas cubanos habían errado a la hora de diagnosticar un acceso pélvico en su primer examen las especulaciones clínicas apostaron entonces por un raro tipo de tumor el lehomiosarcoma desarrollado en el músculo liso de las paredes internas de la vejiga que no dio síntomas hasta que fue extremadamente grandes en su fase final una de las fechas claves en la paulatina decadencia de hugo chávez fue cuando tras la victoria de las elecciones presidenciales el 7 de octubre del 2012 el electo mandatario fue incapaz de asistir a su propia toma de posesión por permanecer en cuba luchando contra el cáncer su incomparecencia hizo saltar todas las alarmas sobre el estado de salud de chávez el doctor josé rafael marquina fue tanjante sobre la gravedad que intuía en la situación clínica del presidente en este momento no existe ningún tratamiento curativo sino paliativo para el dolor que está sufriendo chávez está en fase terminal y eso es irreversible acotó diagnóstico que confirmó por primera vez de manera oficial el ministro de información el enesto villega la noche del 14 de marzo cuando anunció que chávez presenta una nueva y severa infección pero que se mantenía aferrado a cristo los peores augurios se confirmaron al día siguiente cuando el vicepresidente nicolás maduro anunció el fallecimiento del presidente venezolano a las 4 25 de la tarde dentro de las especulaciones y cuestionantes están que supuestamente chávez pudo haber sido intoxicado tras dar la noticia maduro no dudó en asegurar que el cáncer del presidente hugo chávez ha sido inducido por los enemigos de la patria y anunció la creación de una comisión científica destinada a demostrar que el comandante hugo chávez fue atacado sin embargo la comunidad científica internacional ha negado casi al unísono que la enfermedad se pueda transmitir a una persona sana según el blog del presidente de la sociedad americana del cáncer el doctor de origen peruano el mel huerta es imposible que se puede inocular un cáncer ya sea por la vía oral mezclando en una bebida o comida o por una inyección en la vena en la grasa o el músculo para ese entonces para aquellas fechas el oncólogo explica en su bitácora que inyectadas el sistema de defensa del receptor mataría inmediatamente a las células cancerosas trasplantadas además tampoco considera viable la posibilidad de que alguien le administre a chávez una sustancia química o radioactiva para que se desarrolle un cáncer para que una sustancia química cause cáncer se sabe que es necesario un larguísimo tiempo de exposición al elemento químico estamos hablando de dosis contantes y prolongadas durante años asegura el médico que sentencia que la idea de que una sola dosis del veneno pueda causar cáncer no tiene fundamento científico supuesto misterioso engaño macabro estaría circulando sobre el fallecimiento de chávez confirman varias fuentes que hubo chávez murió el 28 de diciembre y los gobiernos de cuba y venezuela ocultaron la verdad lo trasladaron muerto a venezuela y dos meses y medio más tardes el 5 de marzo del 2013 anunciaron con gran pompa que el presidente había fallecido el capitán venezolano lindsay salazar quien desertó a los eeuu confirmó que el presidente hugo chávez murió en cuba a las 4 de la madrugada el 28 de diciembre del 2012 de un paro respiratorio todo el teatro de los gobiernos de la habana y caracas de que chávez seguía vivo fue mentira incluido el fraude de varias fotos donde presentaban al difunto el 15 de febrero de 2013 leyendo el grama junto a sus dos hijas la mayor de los venezolanos gobiernos extranjeros y la opinión pública internacional respararon sin mayores argumentos la versión oficial de cuba y venezuela supuestas falsedades o adulterios de por medio hugo chávez según confirmó su guardaespaldas murió en cuba aferrado al convencimiento dado por los medios del gobierno de la habana encabezados por fidel castro que con el tratamiento que estaba recibiendo más la creencia de la aplicación de algunos cultos y actos mágicos que los que él creía se recuperaría totalmente del cáncer que lo estaba consumiendo la aclaración de la fecha de la muerte del mandatario venezolano no puede venir de una fuente más directa el capitán de corbeta lindsey salazar fue el jefe de seguridad de hugo chávez al mando de su primer anillo de seguridad cuando muere chávez y porque él tenía mucha información diosdado se lo lleva a salazar como jefe de seguridad personal por esto el militar vio escuchó y tiene pruebas de donde diosdado mandaba a embarcar la droga y donde guardaba el dinero y donde están sus cuentas en el exterior señala el ingeniero de ese entonces consultor francisco j gonzález agregó gonzález dios tenga piedad del arma de hugo chávez porque de su memoria tenemos el sagrado deber de juzgar señalar y condenar tenemos prohibido olvidar y tenemos miles de muertos que reclaman justicia no venganza justicia y hay que hacer un gran juicio tipo duenberg y sentar allí mucha gente de un banco y de otro y muchos tienen que explicar todo lo ocurrido desde esa fecha hasta el día de hoy en venezuela es inconstitucional e ilegal afirmó según lindsey salazar hugo chávez murió semanas antes del anuncio oficial según las revelaciones que lindsey salazar quien fuera jefe de seguridad del comandante le entregó a la dea ya había informado que el presidente del parlamento diosdado cabello sería el jefe del carter de los soles una de las organizaciones criminales narcotraficantes que más habría que sido a la luz para ese entonces por parte del régimen chavista oficialmente el gobierno de venezuela anunció la muerte en marzo del 2013 aunque meses antes ya corrían insistentes rumores de que el comandante había fallecido a las 4 25 de la hora local de hoy 5 de marzo ha fallecido el comandante presidente hugo chávez fría dijo en aquella ocasión visiblemente afectado en cadena de radio y televisión el vicepresidente maduro a quien chávez le legó el cargo supuestamente hugo chávez se había despedido de los venezolanos para viajar hacia la habana donde se operó por cuarta vez de un cáncer el 11 de diciembre del 2012 sólo viviría 13 días pero entre enero y febrero fueron firmados decenas de decretos a nombre de chávez como presidente los encargados de esa manipulación pública se habrían beneficiado política y económicamente con la firma de los mandatos supuestamente válidos del mandatario ya fallecido para aquel entonces aquellas fechas el embajador de panamá ante la oea guillermo coches aseguró que el presidente chávez había sido desconectado de las máquinas que lo mantenían con vida el 24 de diciembre del año 2012 en aquella oportunidad expresó el diplomático reto al gobierno de venezuela a que me desmienta mostrando el presidente chávez coches dijo que tuvo fuentes dentro del gobierno venezolano que confirmaron su posición señaló han estado engañando a venezuela y al mundo entero luisa ortega la exfiscal general de venezuela ahora en el exilio concedió una entrevista a punto de encuentro en el que asegura que hubo chávez murió en realidad el 28 de diciembre del 2012 y no el 5 de marzo del 2013 como se informó oficialmente al país e internacional el sitio publicó la entrevista en la que ortega asegura haber recibido una llamada de diosdado cabello el 28 de diciembre del año 2012 yo estaba afuera del país y me llama diosdado 20 que chávez se murió en la declaración cuenta que compró pasajes para regresar a venezuela pero que cabello poco después se retractó después me llama para decirme que no se murió te cuento lo que ocurrió tal cual le dice al entrevistador agrega la exfiscal siempre pedí el acta de defunción de chávez el tema de las hijas de las otras hijas que tenía todas esas cosas incluso tenemos una investigación sobre ese caso ortega aseguró además que hay un conflicto de poderes pues se creía que cabello era el sucesor de chávez pero que al final maduro fue quien se quedó con la presidencia posiblemente por exigencias de la habana que podía maniobrar mejor a maduro subrayó ortega que existe un conflicto entre diosdado y maduro diosdado me dijo que iba a ser el próximo candidato y yo no sé qué pasó ahí pero diosdado estaba convencido que en las elecciones que debieron ser en diciembre de ese año él sería el candidato ahí indudablemente hubo un conflicto de poder el portal de noticias punto de encuentro donde se publicó la entrevista de la exfiscal general sufrió un ataque a su plataforma que lo mantiene fuera de circulación lo mantuvo para aquel entonces luego no cuadraba y algunas suposiciones que parecieran falsas supuestamente lo más importante que desprende de todo este asunto de la fecha de la muerte de hugo chávez y todo el circo que se siguió de que regresaba a caracas vivo fue el enorme engaño a los chavistas y al pueblo venezolano en general queda hacia el descubierto el macabro engaño de dos gobiernos que no se sentían preparados para dar la noticia a los venezolanos porque terminan perder el poder las elecciones que le seguían y surge la gran pregunta si engañaron en algo que era tan vital como fue el fallecimiento de hugo chávez que se espera para otros temas igualmente de importante el acta de defunción de chávez nunca fue hecha pública la entrevista causó un revuelo inmediato a lo que contribuyó el hecho de que el gobierno bloqueará la página web punto de corte punto com donde se publicó la entrevista la periodista que hizo la noticia sebastián avarraez la colocó en el propio portal y otros sitios le dieron amplia difusión lo que hizo que la censura se convirtiera en un boomerang para el gobierno del régimen de nicolás maduro es obvio que cuando callas una información esa se vuelve más relevante y más cuando ya por el propio tema tiene interés público que se redobla cuando hay censura señaló carlos correa de la ong espacio público que defiende la libertad de expresión por su propia naturaleza en internet es muy difícil cortar una información de cuajo hay una cantidad de vasos comunicantes el gobierno en aquel entonces del dictador de venezuela nicolás maduro no respondió a las declaraciones de ortega díaz la hija de chávez maría garabiela embajadora suplente de venezuela ante la onu en nueva york sin que se le conozcan estudios de tercer nivel propinó una sarta de insultos a ortega para terminar llamándole mentirosa en sus redes sociales perkin rocha abogado constitucionalista indicó que la denuncia de ortega ratifica de los decretos firmados por chávez durante su supuesta última convalescencia en la habana porque eran ilegales como el mismo introdujo en un documento en marzo del 2013 ante el tribunal supremo de justicia cuyos integrantes habrían incurrido en una nueva ilegalidad el presidente del tribunal supremo michael moreno tiene sanciones de 43 países incluyendo los de la unión europea castigos que varios de los magistrados del máximo tribunal comparten por acusaciones que van desde corrupción hasta menoscabar los derechos humanos desde aquel entonces